Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de quienes están obligados a hacer la declaración de la renta. Y ya ha vuelto la declaración de la renta, un año más ya ha empezado la campaña, desde el 3 de abril hasta el 1 de julio tenemos obligación. Y esta es la pregunta, ¿quién tiene obligación? La gran mayoría de los españoles que han tenido rendimientos del trabajo, que han tenido actividad económica, que han tenido rendimientos mobiliarios, rendimientos inmobiliarios, pérdidas y ganancias patrimoniales, bien sean mobiliarias, bien sean inmobiliarias, nos vamos a ver en la obligación de hacer la declaración de la renta. Pero eso sí, hay una serie de casos en los que no tenemos obligación de hacer la declaración de la renta. Y he de decirte que este es, bueno, un sistema que utiliza la agencia tributaria, te dice que no estás obligado a hacer la declaración de la renta, con lo que tú automáticamente piensas que no estás obligado a pagar. Y no son sinónimos, estamos hablando de que no tienes obligación de hacerla, pero yo te recomiendo que la hagas, porque en muchísimos casos, y hay cientos de millones que se van todos los años de más a la agencia tributaria, porque no se hace la declaración de la renta, y esa declaración de la renta bien hecha nos salía a devolver. Así que, aunque no tengas obligación de hacer la declaración de la renta, hazla, si te sale a pagar, no la hagas, no la presentes, si te sale a devolver, preséntala para recibir de vuelta a lo que tienes derecho por esa aplicación de bonificaciones, reducciones, tanto autonómicas como nacionales. Y la mejor manera de hacer esto es, bueno, pues con el patrocinador de este vídeo, que no es otro que OptiRenta. Aquí te dejo el enlace. 50 profesionales se van a encargar de todo y, además, van a conseguir que no pagues de más. Y hay dos razones fundamentales por las que estás pagando de más. Primero, pues porque no tenías obligación de hacer la declaración de la renta y no la has hecho, y seguramente te salía a devolver, de lo que vamos a hablar hoy. Y, en segundo lugar, porque no has aplicado todas esas deducciones autonómicas, estatales, a las que tenías derecho. Y, bueno, pues al final estás pagando de más. Ya sabes, no lo pienses más, unos 200, 300 euros de media que se ahorra en la declaración de la renta cuando te lo hacen expertos como los de OptiRenta. ¿Y quiénes tienen obligación de presentar la declaración de la renta? Bueno, pues si hemos ganado más de 22.000 euros de un único pagador, vamos a tener la obligación de hacer la declaración de la renta. En segundo lugar, si has cobrado más de 15.000 euros, pero has tenido dos pagadores, bueno, pues si el segundo, tercero, cuarto, todo el resto de pagadores han superado los 1.500 euros, también tendrás obligación de hacer la declaración de la renta. Todos los que han percibido el ingreso mínimo vital. Si has recibido más de 1.000 euros en rentas inmobiliarias, en letras del tesoro o en subvenciones. Si has recibido más de 1.600 euros de rendimiento del capital mobiliario, rendimientos de actividades económicas y ganancias patrimoniales. También si has perdido más de 500 euros en esas pérdidas patrimoniales. Y por último, muy importante saber que cualquier persona que haya estado de alta como autónomo en el 2023, sea el tiempo que sea, bueno, pues tiene obligación de hacer la declaración de la renta. Y sí, te voy a pedir que te suscribas. Aquí abajo le das a suscribirte, das a la campanita, aceptas las notificaciones y muy importante, compartes este contenido con quien creas que pueda estar interesado. Para nosotros es vital, queremos llegar al millón de emprendedores. ¿Por qué el millón? Bueno, una cifra muy redonda, que nos queda poco, poquísimo. Todavía no hemos llegado a 40.000, pero ya estamos ahí, ya estamos cogiendo ritmo. Así que suscríbete, aquí lo tienes y mil gracias. Bueno, pues como veis, hay diferentes casos en los que no estamos obligados a hacer la declaración de la renta, pero importante lo que te decía al principio. Haz siempre la declaración de la renta y, bueno, luego decide qué es lo que más te conviene. Si te sale a pagar, no la presentes, pero si te sale a devolver, preséntala y recupera ese dinero que es tuyo porque son impuestos que debas pagar. Así que no pagues de más en la declaración de la renta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante saber quién tiene que presentar esa declaración de la renta y quién no. Importante que revises qué tipos de rendimientos has tenido en el 2023. Si, bueno, pues has tenido rendimientos del trabajo, si has tenido rendimientos de esas actividades económicas, si has tenido rendimientos mobiliarios, rendimientos inmobiliarios, o si has tenido pérdidas o ganancias de patrimonio. Y una vez que tengas eso claro, tienes que ir a buscar cuáles son esos límites que están exentos de hacer la declaración de la renta. Ya hemos visto que en el tema de los rendimientos por trabajo, pues, bueno, a partir de 22.000 euros hacia abajo no hay obligación con un único pagador. Si tienes más de un pagador son 15.000 hacia abajo, siempre y cuando ese segundo, tercero, cuarto, quinto pagador, todos unidos no sumen más de 1.500 euros. Y después, pues, tienes unos topes para esos rendimientos del capital inmobiliario, del capital mobiliario, pérdidas y ganancias. Tienes que revisar muy bien si tienes obligación de hacer esa declaración de la renta o no. Pero ya te digo, yo te recomiendo que siempre la hagas. Y en función de cómo salga, decidas si, bueno, pues aplicas esa exención de presentación de la declaración de la renta o no. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante saber quiénes están obligados y quién no. Yo te voy a pedir, y no estás obligado, que te suscribas a este canal, que le des esta en la cabeza, que aceptes las notificaciones. Y si lo que quieres es seguir informándote de todo esto que tiene que ver con el emprendimiento, economía, finanzas y, en este caso, la renta, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.